¡Muy buenas a todos y bienvenidos! ¿Qué tal estáis? Soy Mimi y bueno, he querido hacer este vídeo para informaros que próximamente voy a subir mi partida del Pokémon Y y deciros que si queréis que en este Pokémon Y entrene algunos Pokémon que vosotros queráis decírmelo en este vídeo justo debajo y yo pues cogeré y entrenaré estos Pokémon son 6 Pokémon que puedo entrenar, entonces yo ya he escogido a 2 porque son 2 Pokémon que aún no he llegado a entrenar de los nuevos, uno de ellos es Flabebe que lo quiero entrenar y por eso lo quiero subir en la partida de Pokémon Y y otro Pokémon que también me gusta bastante y quiero entrenarlo es Gumi a este Pokémon aún no lo he llegado a entrenar y me gustaría entrenarlo en mi partida de Pokémon Y podéis escoger entre 4 Pokémon que quedan y ir diciendo a los Pokémon que más os gusten si pueden ser mejor que sean de los nuevos porque así los entreno y también los veis vosotros como son Y bueno, los Pokémon que estáis viendo aquí, estos Pokémon mejor que no porque ya los he llegado a entrenar y me gustaría pues subir otros Pokémon que no he entrenado si por ejemplo os gusta algún Pokémon que no son de los nuevos y queréis que lo entrene pues también lo puedo entrenar, por ejemplo puedo entrenar a Larvitar, a Torchic, a Eevee, a cualquiera que vosotros os guste lo puedo llegar a entrenar aunque no sean de los nuevos, digo de los nuevos porque como hay muchos de los Pokémon nuevos que aún no he llegado a entrenar pues me gustaría entrenarlos y para que se vieran y tal igual que con Clowncher también sería otro Pokémon que me gustaría entrenarlo porque creo que este Pokémon también me gusta, sí, creo que debe ser un buen Pokémon Y bueno, nada más, solamente era eso para deciros que próximamente subiré mi partida de Pokémon Y y si queréis que entrene algunos Pokémon, lo que vosotros más os guste entre todos los que vayáis poniendo, entre todos los comentarios escogeré cuatro Pokémon y esos los entrenaré Y también si queréis que le ponga algún mote a ese Pokémon en concreto depende de qué mote sea y esté guay y tal, lo pondré y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!